En una carrera de nivel terciario que surgió por un acuerdo entre la Cámara de Industria y Comercio de la Ciudad y la Escuela de Comercio, porque ellos en todos los parques industriales, también en la provincia de Santa Fe, se previó que hubiera carreras para preparar para la industria, que es lo que nosotros necesitamos hacer fuerte para hacer crecer nuestro país, nuestra provincia y por ende nuestro país. Entonces así surgieron tecnicaturas de este tipo. La Escuela de Comercio tomó el desafío junto con la Cámara y arrancamos en febrero del año que viene con esta nueva carrera. Una carrera de tres años de duración que va a preparar a profesionales para ocupar los mandos medios de las empresas. Es muy complicado estar en el medio. Hay muchos profesionales preparados para ocupar los cargos superiores. Hay muchas personas preparadas para ser empleados y obreros, pero el mando medio es un fusible importantísimo. Y entonces ese es el motivo por el cual nosotros lo que hacemos a través de esta carrera es dar toda la apoyatura en comunicaciones, en gestión, toda la parte empresarial, recursos humanos, todo lo que necesitaría un profesional para poder ser jefe, para poder ocupar los mandos medios de esas empresas. Está abierta la inscripción para las dos carreras. Además, la inscripción se hace acá en la Escuela de Comercio, si bien esta carrera de la que hablábamos recién, la Tecnicatura en Gestión Industrial, se va a dictar en el CFOCE entre las 18 y las 22.10 de lunes a viernes, desde marzo del año que viene, febrero, ya van a estar abiertos el propedéutico. Ya está abierta la inscripción y es en la Escuela de Comercio. Desde las 7.45 hasta las 22 horas, jornada completa, está abierta la inscripción. Los requisitos, me preguntaste. Bueno, el título secundario completo, que pueden tener materias pendientes, y hay tiempo hasta julio, para julio del año próximo, julio 2016, para terminar de rendirlas. Y bueno, documentación, documento de identidad y llenar un formulario de inscripción que se llenan acá. No son muchos los requisitos, porque la carrera es absolutamente gratuita.